Tu horóscopo personal. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, martes. Aries, no cargues con todas las responsabilidades, tanto en tu lugar de trabajo como en tu hogar. Respira profundamente, relájate, no tome las cosas tan a pecho en lo que a tu trabajo y estudio se refiere. Tu acentuada versatilidad te llevará a lograr tus propósitos en el tiempo que sea necesario. Tus números de suerte son el 16, el 35 y el 21. Tauro, te llega aquello por lo que has luchado. Nadie podrá quitarte lo que por derecho divino te pertenece. Tu manera de pensar cambia. Recibes el día de hoy con una actitud positiva ante los problemas, un cambio de empleo o el comienzo de una nueva empresa está ahora en agenda para ti. Tus números de suerte son el 32, el 9 y el 53. ¡Hevinist! Disfruta al máximo de esos momentos que puedas tener para relajarte y descansar. No agotes tus energías mentales y físicas ya que vas a necesitar de tus reservas para llevar a cabo tus planes. El día de hoy promete ser muy activo, lo que te va a llenar de responsabilidades y sobre todo de mucho trabajo. Tus números de suerte son el 11, el 19 y también el 63. Cáncer, basta ya de lamentaciones y comienza nuevamente a construir tu vida. Corre la cortina de la ignorancia para que puedas ver la verdad. De ti depende que tu vida tome otro rumbo. Estás esperando que un milagro se realice, pero si no pones de tu parte, jamás lo vas a realizar. Tus números de suerte son el 33, el 19 y el 53. Leo, tienes ante ti nuevas oportunidades para ser feliz. Una persona diferente a las que hasta ahora has conocido, pondrá magia en tu vida. No te dejes dominar por la nostalgia y por lo que nunca se llegó a realizar en tu vida. Acepta tu realidad presente, ya que es lo que más te conviene. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Tus números de suerte son el 8, el 49 y el 37. Virgo, es momento de hacer un alto en tus labores y dejar que sean otros lo que hagan por ti. El éxito obtenido en tu trabajo te hace merecedora de un tiempo libre o de unas merecidas vacaciones. Cuídate también en tus estudios, proyectos relacionados con tu hogar. Se encuentran ahora muy bien aspectado. Tus números de suerte son el 1, el 44 y el 11. Libra, tu palabra estará más clara, más directa. Así como lo pienses, será. Y esto te va a llenar de confianza en ti misma. Ten mucho cuidado en asuntos de amor. Toma las cosas con calma para que no arruines en estos momentos lo que has planificado por tanto tiempo. Cuídate mucho en el amor que te quieren traicionar. Tus números de suerte son el 21, el 50 y el 5. Escorpión, sé más realista en tus expectativas. Es tiempo de que aceptes aquello que no puedes cambiar. Y pases la página de esa historia. Tu actitud muchas veces te estaruda. Solo logra causar problemas. A tu lado tienes seres que te quieren, pero que no están dispuestos a cambiar por tus caprichos. Tus números de suerte son el 5, el 10 y el 11. Sagitario, trabajo, estudios, cobran mayor importancia. Ahora te sientes más segura de lo que tú quieres y hasta donde deseas llegar. Ten presente que los límites lo controlas o lo pones tú misma. Tendrás una visión más clara de lo que es ahorrar, de lo que es economizar. Sigue adelante y no te detengas. La marcha, todo saldrá positivamente para ti. Y tus números de suerte son el 28, el 1 y el 11. Capricornio, ten fe. En lo que te dicta tu corazón es lo correcto. Libérate de preocupaciones inútiles. Invierte tu tiempo en el presente. Comienza a edificar tu futuro sobre bases sólidas. Tienes mucho potencial. Arte, magia y ese algo especial que se necesita para salir adelante. Para triunfar. El triunfo es tuyo porque tú has luchado para el triunfo. Tus números de suerte son el 40, el 21 y el 65. Acuario, no habrá problema alguno que no puedas superar. Dinero y salud están contigo. La suerte te favorece en todo negocio que desees emprender. Se te abrirán las puertas como por arte de magia a nuevas oportunidades en el estudio, en tu trabajo. Porque así tú lo has estipulado. Sigue programándote al éxito. Que nadie te detenga. El triunfo es tuyo. Adelante. Y tus números de suerte son el 9, el 10 y el 11. Pisis, no te arriesgues en nada que no te brinde confianza. Pon mucha atención a todo lo que tú hagas. Cuídate de pequeños accidentes dentro y fuera del hogar. Un mal paso, al no fijarte por donde caminas, podría mantenerte inactiva por varios días. Pon en acción todas las medidas de seguridad. Cuídate en el amor que te quieren traicionar. Tus números de suerte son el 8, el 56 y el 11. La frase de hoy para todos los signos. ¿Te sientes solitaria? Mira a tu alrededor y encontrarás a mucha gente esperando por tu sonrisa para acercarse más a ti. Sonríele a la vida. Tú puedes. Los números de la suerte para esta semana. El 11, 55 y 56. Tu horóscopo personal siempre búscalo en YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.